Superior a mí Superior a mí Superior a mí Loco yo me estoy volviendo, que yo sé que es la sonrisa, que se dibuja en mi cara, que tiene que ver con la brisa, que abanica tu mirada, tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraño, que me parto la camisa como un camarón. Le rompen las entrañas, me trepas como una araña, bebes de sudor que empaña el cristal de mi habitación, y después por la mañana despierto y no tengo horas, llevo 10 horas durmiendo, mi almohada está empapada, todavía soy un sueño muy real y muy profundo, tus ojos no tienen bueno porque no son del mundo. A veces me confundo, pico a tu vecina, esa del segundo que vende cosas finas, a veces te espero en el bar de la esquina, con la mirada fija en tu portería, y a veces me como boca o el mundo, y a veces te siento y a veces te tumbo, a veces te leo un beso en los labios, como yo no me atrevo, me corto y me abro. Que yo sé que la sonrisa, que se dibuja en mi cara, tiene que ver con la brisa, que abanica tu mirada, tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña, yo me parto la camisa, como un camaro, te interrumpen las extrañas, me estrenas como una araña, bebé tesoro que empaña que está en mi habitación, y después por la mañana despierto y no tengo horas, llevo 10 horas durmiendo, mi almohada está empapada, todavía soy un sueño muy real y muy profundo, tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo.